Desde hace unos meses lo he venido diciendo por la emisora donde laboro, donde tenemos un noticiero y también desde otros escenarios que la gobernación del departamento de Huila, en cabeza del ingeniero Luis Enrique Duzán López, se convirtió en estos tres años en una especie de carro varado, de esos carros que quedan a la mitad del camino, o mejor en este caso desde el comienzo del camino, se quedó varado ni para atrás ni para adelante, es decir, ni para coger impulso. Y es que faltan apenas dos meses para cumplir los tres años de su mandato y el departamento de Huila sigue con las vías de infraestructura más desastrosas de cualquier departamento del país. Yo me he desplazado en los últimos meses para el Caquetá, para el Putumayo, Cauca inclusive, Nariño. Y bueno, las vías en esos departamentos tienen dificultades, pero hay mantenimiento permanente. Pero es que en el departamento de Huila no vemos ni una volqueta, ni una retroexcavadora, nada por el estilo, salvo algunos casos donde algunos políticos locales, seguramente amigos de la gobernación o del gobernador, le piden que vaya a raspar medio kilómetro, doscientos metros o quizá un kilómetro, y van y luego se retiran. Tampoco hay obras de envergadura para el departamento de Huila, no deja rastros esta gobernación. Vale, es odioso decirlo, pero la gobernación pasada hizo muchísimas obras públicas, muchísimas cosas que quedaron allí plasmadas en diferentes partes del departamento de Huila. Entonces, en mi concepto es un carro varao. Hace cerca de un mes estuvo en el sur de Huila, específicamente en el municipio de Pitalito, haciendo anuncios que vamos a hacer, vamos a hacer esto, el otro, vamos a pavimentar allá, vamos a hacer esta obra acá. Es decir, como si volviera a retomar la campaña política de hace tres años. Se le olvidó al gobernador que ya fue candidato y ahora vuelve a prometerle al sur del Huila cuando ya la gente no le cree a los políticos. Obras que, bueno, puede ser que esté el dinero ahí disponible, que se lo hayan aprobado, la asamblea departamental y que los bancos le hayan prestado al departamento, pero ¿cuándo van a iniciar las obras? Es decir, que va a terminar su mandato y no van a haber obras porque seguramente las va a dejar comenzadas y el que llegue pues no se sabe cómo las continuará. Pero la razón me la acaba de dar, y no la acaba de dar a todos los huilenses, la semana pasada, nada menos que un diputado de su propio partido, del Partido Liberal, el que hace parte y ha hecho parte históricamente, el señor Luis Enrique Duzán López, el Partido Liberal. El diputado Orlando Ibagón, que fue muchos años concejal de Neiva, después ha sido diputado, que se conoce todo el departamento del Huila. La semana pasada, en un discurso en la asamblea departamental, dijo que sentía pena ajena de haber votado y de haber hecho votar a sus correligionarios por el señor Luis Enrique Duzán Calderón, porque había sido prácticamente un acto fallido lo que ha pasado en el Huila. Es el propio partido, el propio diputado de él, el que se siente frustrado y apenado. Ya no somos todos los huilenses en su mayoría. Claro, hay algunos que elogian al señor gobernador y dicen que han hecho muchas cosas muy buenas. Claro, los que han estado trabajando allá, que han estado ocupando secretarías, puestos, los que han devengado salario y los medios de comunicación que están fletados de la gobernación, pues obviamente tienen que hablar bien de él. Pero los que no estamos estado ajenos a esto y solamente somos espectadores, hemos visto la frustración de los huilenses, de la mayoría de los huilenses, por donde uno anda, por los municipios, donde uno se desplace, preguntan, ¿qué pasa con la gobernación? Y entonces el diputado Orlando Ibagón nos da la razón. Esto es un carro parado. Y falta ver, porque el Partido Liberal hoy no tendría ninguna autoridad moral para sacar un candidato que, entre otras cosas, están huérfanos de candidato. La única ficha con alguna credibilidad que le queda es la figura ya desgastada del ex senador Rodrigo Villalba Mosquera, que tímidamente ha dicho que quiere o que está sondeando la opinión para volver a ser gobernador. Cosa que le va a quedar muy difícil cargando con ese pesado bulto del carro varado de la gobernación querer venirle a decir a los huilenses que él sí va a cambiar esta situación. De modo que la propia dirigencia de su partido está cuestionando la gestión, la nula gestión, diría yo, de este gobernador Luis Enrique Duzán López, que es una excelente persona, un excelente hombre de relaciones humanas, pero realmente ha dejado frustrado al departamento del Huila con esta pésima gestión. Tres años perdidos, tres años totalmente congelada la gobernación del departamento del Huila, que ni para atrás ni para adelante, más bien para atrás, porque cuando se dejan de invertir en obras públicas, cuando se dejan de hacer mantenimiento en las vías, se van deteriorando cada día más. Y el que llegue en adelante tendrá que hacer un doble o triple trabajo para recuperar todo eso que se ha perdido en estos tres años. Qué lamentable. Y ojalá que a futuro, en estas elecciones que vienen del 2023, los huileses sepan, sepan elegir a quién van a volver a elegir gobernador para no equivocarnos, para no seguir en lo mismo, en estos carros varados que solamente le sirven a unos intereses políticos, a unos sectores políticos que se benefician de los sueldos, que se benefician de unos pocos contratos, que han repartido letrinas, y han hecho algunas hornillas ecológicas, y han ayudado a meter gasoductos para ayudarle a una empresa de economía mixta que en su mayoría está en manos de privados, a ayudarles a engrosar el negocio de la gasificación, pero no es tanto en beneficio de la población, sino de esa empresa privada. Eso es lo que podemos dar como resultado de la nula gestión, del congelamiento, del carro varado, de la gobernación del departamento de Luvila. Este francotirador les habló Santiago Villarreal. Hasta pronto.